Noticias del fútbol internacional, en especial el de España, el Barcelona ya es campeón de la liga española a falta de una jornada después de ganarle 1-0 al Atlético de Madrid. Toda esa alegría en Barcelona, este título que no conseguían desde la temporada 2012-2013 y llegaron nomás a 23 títulos, o sea un equipo grandioso como el Barcelona que está jugando como en sus mejores momentos con Guardiola, que lo disfrutan, que se ve ese tridente que le dicen que es impresionante como hay un compañerismo comparándolo con su rival más cercano y rival enemigo prácticamente del Barcelona, el Real Madrid. Pues no tiene nada que hacer el Real Madrid contra este Barcelona que está jugando muy bien, que disfruta su fútbol, de hecho el Real Madrid se quedó con 89 unidades, cosa que ya le hace imposible alcanzarlos, entonces felicidades a todos los aficionados del Barcelona, que vaya que hay bastantes en Hermosillo y también ahora la esperanza de ganar una Champions League más, entonces contra la Juventus, esperemos que pasa en esta final. Yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV. Gracias por ver el video.